Hola muchachos, espero que tengan un excelente día les habla Dustin Hurtado y esto es un tutorial para que ustedes aprendan como, disculpen el ruido para que ustedes aprendan como hacer la fotico de los carnets y en cuyo caso van a aprender herramientas muy fundamentales como perfeccionar borde muy bien, vamos a ir a Photoshop y yo voy a traer una imagen que ya seleccione que me parece excelente para este caso le voy a dar ok esta imagen tiene un fondo blanco es perfecta para un carnet se supone que ustedes si van a tomar una foto para un carnet o para un volante o algo así, una foto que van a recortar les recomiendo siempre hacerlo con una pared o una telita que sea de un mismo color que sea verde, azul, verde, amarillo rojo, violeta, bueno un color pero un mismo color en este caso pues esta foto me sirve para poderles explicar la herramienta que quiero explicarles en fin, voy a duplicar esta capa como siempre la original y voy a crear una capa nueva la voy a colocar en la mitad y la voy a pintar del color que quiero que vaya atrás por ejemplo en este caso va a ser un carnet con un fondo azul se supone que ustedes deben tener ya el color predeterminado yo voy a seleccionar cualquier color un azulito y con bote de pintura voy a pintar el fondo vean, ahí quedó pintado o sea, detrás está el fondo azul si, eso no es nada nuevo en los capítulos anteriores pues todo esto lo he explicado voy a ir a la varita mágica voy a darle click a este blanco y vean que la varita mágica intenta seleccionar a ras todo el color ¿cierto? si ustedes trabajaron con una pared pues si la pared tiene imperfecciones o tiene sombras muy seguramente no les va a seleccionar así y van a tener que hacerlo con la herramienta lazo poligonal o sea, tienen que ir por todo el bordecito por todo el bordecito para seleccionar y en el pelo pues va a surgir un problemita que ahorita les explico con varita mágica en este caso pues intenta seleccionarme a borde pero si le doy suprimir se darán ustedes cuenta voy a quitar la selección con control D se darán cuenta de como queda el pelo vean o sea, ninguna persona va a aceptar un montaje de esta manera y la solución que normalmente hacen es quitarle el pelo o sea, se van por todo el borde de la cara y lo que hacen es quitarle pues el pelo y pues bueno, tampoco queda muy bien que digamos vamos a darle control al Z para que salga la selección y control al Z para que vuelva el blanco ahora lo que voy a hacer es como indicarle a Excel a Photoshop de que este fondo blanco que está entre el pelo también debo quitarlo pero no con varita mágica vamos a ir a perfeccionar borde se van a dar cuenta lo bonito que va a quedar lo ideal es no modificar esto a no ser que sea estrictamente necesario y no les esté quedando empiecen a modificarlo voy a intentar explicarles ahorita que es esto pero no editen esto intenten editar el tamaño vean, yo doy click y con la ruedita del mouse empiezo a mover según lo grande o pequeño que necesito pero también puedo pues acá crear uno grande o uno pequeñito esto es como el tamaño de un pincel me gusta mucho más con la ruedita y lo que voy a hacer será dejando esos parámetros como están voy a oprimir con espacio para mover un poquitico la imagen si, me voy a centrar en este pelo de acá este cabello y con click sostenido voy a indicarle donde está como esos espacios blancos en el pelo y suelto y prosigo click sostenido si más o menos por acá todo esto cierto suelto y prosigo o sea señalémosle digamos todos esos espacios blancos que están en los pelitos en el cabello listo todo sigamos todo esto por acá por aquí intenten no hacer uno solo así de largo no haga por partes por si necesitan a dar control z pues que puedan darle bien vea todo esto es todos los espacios blancos de por acá metidos todo eso es vea todo esto uy creo que se me fue la mano bueno ahí quedó bien vea si este blanco que este blanco quede por dentro seguimos por acá todo esto por acá recuerden que la práctica sea el maestro practiquen mucho esta herramienta ahí va muy bien por acá hay más espacios blancos llegamos a la oreja y por acá muy bien suelto muy bien y por acá muy bien voy a alejar un poquito y le voy a dar ok si vea que le intento como alejarse voy a darle suprimir y pues está quedando mejorcito cierto vea me quito todos los espacios blancos que tiene en el pelo voy a dar control de para poder mirarlo bien vea o sea blanco blanco no se ve vea pues estas cositas de acá pero eso es como una yaema vea blanco blanco no se ve ahora si lo alejo pues ya quedame mucho mucho mejor el montaje voy a hacer un montaje como estaba antes y uno después voy a ocultar esto voy a darle click y suprimir control de listo vea vea como se veía antes vean estos pelitos blancos vea todo esto vea este recorte vea este recorte como se ve feo si ahora veámoslo como está ahora activémoslo y quitamos este vean si ven es una diferencia descomunal descomunal ahora lo que vamos a hacer vamos a seguir perfeccionando esta imagen si dejemos esta original solo con el recorte para seguir comparándola bien vamos a colocarla al principio listo coloquemosle esta ok y esta que sea la original ya no tiene ninguna edición listo exacto muy bien ahora lo que vamos a hacer es vea digamos si ustedes miran bien esta carita pues la carita tiene como unas imperfecciones pero de la imagen el ruido si o unas arruguitas o cositas así que se ven como imperfecciones de la cara vamos a intentar como reparar que esto es lo que le hacen digamos a las modelos para que quede pues bien chévere no sé si se han fijado las modelos los cuerpos de las modelos vienen como el cuerpo difuminado en revistas y demás y pues vamos a hacer ese ejemplo vamos a ir a filtro vamos a ir a enfocar y enfocar enfoque suavizado si dependiendo del tamaño de la imagen vamos a ajustar la cantidad de desenfoque que queremos hacer bueno enfocar básicamente si vamos a trabajarlo el reducir ruido siempre me ha trabajado bien al 100% si no sé ustedes pues tocará que lo probaran dependiendo de la imagen si es una imagen muy pequeñita muy seguramente tendrá que reducir menos ruido en este caso lo voy a dejar al 100% es una imagen con muy buen tamaño y acá la cantidad pueden ajustarlo ahí viene una ambulancia prepongo listo ya se fue la ambulancia es que estoy al lado de una avenida me disculparán ustedes pero bueno el conocimiento es barato y vamos a seguir continuando la cantidad entonces sería que tan que tan enfocado quieres como la nitidez en un televisor no sé si han ajustado la nitidez en un televisor que como que difumina un poquitico si esa es la cantidad ustedes ajustenlo como vean necesario yo lo voy a colocar por aquí en la mitad más o menos para que vean una diferencia voy a quitar el previsualizar para ver un antes este equipo no es que sea muy rápido que digamos vean el antes vean muy bien voy a colocar otra vez y ahí lo coloco si ven voy a darle ok y miremos ahora si la diferencia por acá espere que lo está ajustando como dije pues el computador así que uno diga ush que velocidad listo vean vamos a activar vamos a ver la diferencia miren por favor el digamos la frente miren acá la frente si lo quito vean y si lo coloco listo si ve como enfoco o difuminó es como ustedes lo quieran llamar listo bien aquí ya tenemos ajustado entonces pues se ve más perfecta la cara ahora por último vamos a manejar los niveles control m en teoría control m bueno imagen ajustes que paso vamos a ir a curvas porque no salió con control m eso si es raro bueno cosas de photoshop igual imagen ajustes curvas si no son niveles sino curvas doy un click aquí y doy un click acá esto lo hemos manejado ya esta baja un poquito y esta sube un poquito esta modifica brillos y este contraste ustedes podemos ajustarlo un poquitico así y este que sea un poquitico más brillante si para que no sea tan oscura recordemos que si ustedes van a manejar una impresión láser pues va a salir un poquitico más oscura la impresión entonces la idea es que la foto pues sea más clarita listo quitamos el previsualizar para ver un antes y un después si bien aquí estaba antes más oscurita y aquí va a ser más clarita listo vamos a darle ok para dejarla más clara si miremos ahora si la diferencia veanla y con esto pues básicamente ya vamos terminando ahora básicamente se irá la foto con la herramienta recortar vamos a ajustar digamos que la foto sea solo esto por ejemplo el carnet sea solo esto por aquí solo es una suposición y vamos a dar enter y ahí queda la foto para carnet vale por último si ustedes quieren que aquí se ajuste mucho mejor podemos usar la herramienta desenfocar y desenfoco un poquitico esos bordes desenfoco los bordes para que no se vea ese borde blanco igualmente al pelo le puedo hacer lo mismo pero entonces no se como se vea desde lejos vamos a trabajarlo desde lejos no se si se vea muy bien yo en realidad el pelo no lo uso mucho pero si lo uso para esto para que se como que se una con el azul o con el color de fondo vea que ya no se ve ese borde acá feo vea tenía como un bordecito blanco si en teoría pues ya no está o se ve menos vale de momento ustedes pueden usarlo pues al pelo como les decía antes para que se camufle más listo bueno ustedes ajustenlo como ustedes deseen yo les recomiendo que lo usen si por ahí así y básicamente ya quedaría listo para que lo trabajaran todo yo me demoraría mucho entonces voy a dejar el capítulo hasta acá con esto pues hemos aprendido a manejar pues niveles como ya habíamos usado pero la herramienta fundamental es perfeccionar borde créanme que le van a ser muy útil para el cabello más que todo lo uso para el cabello para hacer esa selección esos recortes que pues no quedarían bien si usamos la herramienta lazo poligonal listo muchachos el conocimiento es para todos les hablo dos sin hurtado espero que sea eso agrado este capítulo y pues muy sustancioso que estén muy bien y que tengan muy buen día hasta luego